Y Cristian Jensen Mena, buenos días. Bueno, buenos días y muchas gracias. Bien. ¿Qué es 1881? Bueno, lo que quisimos es identificar este nuevo proyecto que estamos por anunciar su lanzamiento en nuestra ciudad con precisamente el aniversario de la fundación de la ciudad. Para identificarnos perfectamente con la gente de la ciudad para que tenga una nueva herramienta de crédito que propende al desarrollo local. Es decir, voy a usar un término que me sale bien. Queremos que los excedentes financieros de la ciudad queden en la ciudad para seguir promoviendo el desarrollo local. Que no se vayan a los centros financieros de capital. Las casas centrales de los bancos. De los bancos, de las casas de electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Que queden acá para seguir promoviendo el desarrollo local. Bien. O sea que esto es una idea, es un manejo de la cooperativa... De crédito Necochea. ¿Qué es la cooperativa de crédito? A pesar de que ya hace un tiempo que está... ¿Quiere que le cuente? Ya a pesar de que han remado contra la corriente durante años... Este proyecto empezó hace más de ocho años. Y hace poco, hace tres años que abrimos, y hace poco uno de los miembros del grupo de fundadores, digamos, de la cooperativa de crédito, nos dijo, ¿sabes muchachos? Hace 252 lunes que nos estamos reuniendo todos los lunes para seguir trabajando con este proyecto. Que empezó con la expectativa de ser una caja de crédito cooperativa, pero cuando presentamos toda la documentación, el Banco Central había... Después que presentamos la documentación, nos dice, no, ahora tienen que duplicar el capital. Y realmente ahí no pudimos llegar. Tuvimos una reunión entre todos los que estábamos trabajando con el proyecto, y se tomó la decisión de avanzar con este proyecto, que es la cooperativa de crédito. Claro. Que a diferencia de la caja de crédito no puede absorber fondos, tiene limitaciones de actividad financiera, propiamente dicho, pero sí podemos prestar nuestro capital propio. Claro. Que gracias a Dios ha ido creciendo. Se fue incrementando. Lentamente, pero fue creciendo. Y en los tres años que llevamos trabajando, obviamente, por suerte, empezamos despacio, y pudimos corregir algunos errores que con el entusiasmo, con las ganas de hacer, con las ganas de brindar un servicio a la gente, se habían deslizado. Gracias a Dios, seguimos cuidando el capital de los socios, que no es capital nuestro, no es capital de la cooperativa, es capital de los socios que la componen, y vuelvo a insistir, lentamente vamos creciendo. Por eso nos animamos a dar este paso, que no es un tema menor. Cristian, Carlos dijo, vamos a hacer la presentación oficial. A ver, contanos cuándo, en qué momento. Bueno, el próximo domingo, el domingo 9 de octubre, a las 21 horas en el Teatro Municipal, se hace una gala lírica, y en el marco de los festejos justamente del aniversario de la ciudad, propusimos a la municipalidad, y la municipalidad realmente nos dio una buena mano, para hacer una teatro municipal, y presentar a la sociedad la tarjeta de crédito de 1.800 euros. O sea, es una tarjeta de crédito. Exactamente. ¿Como cualquier otra? Como cualquier otra. Una tarjeta de crédito que va a tener la funcionalidad vía Postnet, va a tener un sistema de retiro, de red link de efectivo, de adelanto de efectivo, con cuotas, con promociones que vamos a ir anunciando, con pago a través de justamente la red link, vía cajero automático del resumen, vía web, con todos los servicios, digamos, que cualquier tarjeta de crédito puede hoy ofrecer. Claro, pero es local. Es local, exactamente. Por eso el 1881 es la fundación del distrito de Necochea, de la ciudad y el distrito, por ende, ¿no? Exactamente. Esa fue la idea original, la idea de esta cooperativa, en realidad es eso, ¿no? Basarnos en lo local, fortalecer un sistema financiero netamente local. Obviamente, lo que decía Carlos, que el objetivo inicial fue ser una caja cooperativa, no se pudo, eso implica que nos limita un poco, en el sentido de que nosotros funcionamos solamente con capital propio. Claro. Si hubiéramos sido una caja, hubiéramos podido captar fondos de terceros vía caja de ahorro, cuenta corriente, ¿no? Todo lo que son los depósitos a la vista. Como no pudimos hacer eso, la cooperativa, que tiene como sus aportantes más importantes, la UATRE, la Usina Popular Cooperativa, el Consorcio de Gestión de Puerto de Quén, y tenemos hoy por hoy más de 1800 asociados. A ver, porque acá dice UPC, por eso, porque tienen el respaldo de la Usina Popular Cooperativa, otra cooperativa en realidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros, digamos, el proyecto este nace a partir de que, en presidencia de Martín Migueles, insta a un grupo de gente a trabajar en la creación de una caja cooperativa. A partir de un... él hace un viaje a Mondragón y ve cómo el sistema, en el País Vasco, digamos, de cómo funcionaba eso, lo deslumbró y, bueno, vino con la idea. Habló con Ramón Echegoyen, que es un hombre de las cooperativas, histórico de todas las cooperativas de Cochea, y, bueno, impulsan este proyecto. Yo me recuerdo, oh, hace años, en la Cámara de Comercio, una charla y discusión que tuvimos muchos actores para cuando, en principio, iba a ser la caja de crédito, como antiguamente había existido. Acá dejó una muy buena imagen, y yo te diría que eso nos ayudó en la gestión y en la formación de este proyecto, la buena imagen que había dejado la anterior caja de crédito. Bien. Ahora, 1.800 asociados. Sí. Cualquiera se puede asociar. Claro, 1.881 serían casi. Preguntas. ¿Qué significa asociarse? En este caso, yo me puedo asociar, cualquiera se puede... ¿Qué requisitos, Carlos? ¿Qué nos podés contar? En realidad, la idea es que se asocie la mayor cantidad de gente posible. Al asociarse accedes al crédito, porque es requisito imprescindible para obtener el crédito, ser socio de la cooperativa. Para ser socio, tenés que hacer un aporte de capital. Casi nominal, te diría. Hoy debe ser una cuota... 200 pesos. 200 pesos. Son dos cuotas. Y por ahora, y solo por ahora, lo que podemos asegurar es el acceso al crédito, que sigue siendo limitado, seguimos siendo prudentes en los montos a otorgar, tratamos de conseguir los respaldos necesarios, pero hay mucha gente no bancarizada, que con nosotros pudo obtener su crédito, y gracias a Dios, con su buen cumplimiento y la devolución de los fondos solicitados, podemos seguir prestando. Claro. Por supuesto, cobramos interés. Sí, es lógico. Por supuesto, cobramos interés. Obvio. Por un lado, tratamos de estar al nivel de la tasa bancaria general, con lo cual, para las personas no bancarizadas, es un adelanto importante, porque cuando tiene que recurrir a solicitar fondos a lugares diferentes, le sale un poco más caro. Bastante, muy caro. Bueno, quise ser prudente en el comentario. Para sacar después la tarjeta de crédito, ¿tengo que ser asociado o ser asociado me da más beneficio al tener la tarjeta de crédito? Sí, bueno, la idea es justamente esa, ¿no? La idea es que el asociado tenga mejor beneficio que el que no lo es. Así que, en definitiva, digamos, por 200 pesos, digamos, la tasa seguramente va a ser más beneficiosa para el asociado que para el que no lo fuera. Para el que no lo fuera. Exacto. Pero, ¿no es indispensable ser asociado para sacar la tarjeta de crédito? No, no es obligación. Bien. ¿Dónde van a atender? Yo sé, el lugar físico, pero que es mejor que ustedes lo digan. Bien, nosotros tenemos la oficina en 42-2008-45, que es, digamos, entre los servicios sociales y la entrada y salida de los camiones de la usina. De la usina, sí. Ahí tenemos nosotros. Entre 59 y 57. Exactamente. Ahí es donde atendemos para solicitar las solicitudes de crédito, para lo que va a ser la tarjeta, que entendemos que nosotros entre 10 a 15 días vamos a estar ya en condiciones de otorgarlas. También tenemos el cobro de servicios, ¿no? De sistema de va-pro-pagos. Bien. Va-pro-pagos, o sea, impuestos provinciales, que es importante. Rentas, sí, 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 exactamente. Rentas y después todos los servicios generales, ¿no? Sí, sí, sí. Teléfono... Digamos, difiere de lo que es un pago fácil y que tenemos, además, tenemos renta. Claro, claro. El pago fácil no lo tiene. Todo lo que es provincia, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Claro, claro. ¿Qué requisito va a ser para que yo, Marcelo Aspirón, diga, che, quiero la tarjeta 1881? ¿Qué me vas a exigir? ¿Qué me vas a pedir? Sí, en principio la tarjeta está visualizada para dárselas a aquellas personas que tengan ingresos comprobables. Bien. ¿Está bien? Obviamente, recibo sueldo. Recibo sueldo. Recibo sueldo, jubilación... Monotributo. Bueno, a eso. Soy monotributista, ¿puedo? Por supuesto, sí. La idea... A ver, esta tarjeta está pensada si quieren competir con aquellas como son, como pueden ser... Sí, de una cooperativa que no es de acá... No, sin nombre. No, de una cooperativa que no es de acá... Por ejemplo, claro, digamos, buscando competir con los sectores, digamos, de recursos medios o hacia abajo, digamos. Claro. Ese es franco, digamos. Nosotros no vamos a competir con lo que puede dar un banco nacional o internacional, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y te fijan un cupo, un límite de compras, como cualquier tarjeta. A ver, tal cual. La idea es, digamos, que nosotros le demos la tarjeta a una persona que le sirva como una herramienta para utilizarla, pero que no sea un problema. Vaya, vale decir que pueda pagar después el resumen. Claro. ¿No? Sería fabuloso decirle a alguien, tenés un límite indeterminado de fondo. Sí. Claro, después no va a poder pagarlo. Claro. Entonces vamos a tener un problema nosotros y la persona. Y la persona. También va a venir, ya que hablaste de límites, bueno, tengo para gastar 2.000 pesos, gasto 2.000 pesos, ¿tengo un mínimo que pagar y un máximo? Sí, sí, la idea es esa. Al igual que tienen casi todas las tarjetas de crédito, darle un mínimo que pague como para que pueda su vez financiarse. Desenvolverse. Desenvolverse. Entonces, ojo, va a estar la modalidad también aquel de la tarjeta de compra, aquel que dice, bueno, no, yo no quiero que tener un mínimo, quiero tener un límite de 5.000 pesos, gastarlo y pagar todo. Todo, todo lo que consuma. Puede existir también. Eso, digamos, se va a tratar de analizar caso por caso, digamos, y darles todas las posibilidades al usuario que más les convenga. Está claro. Carlos, recibo, ya que me cargabas fuera del micrófono con el tema de la moto, tengo que pagar siempre a través del municipio la patente de la moto. ¿Puedo hacer lo que me lo debiten con la tarjeta? Estamos previendo todos los casos de débito automático para incorporarlos al uso de la tarjeta. Realmente, yo pensaba en lo personal que yo no tengo tarjeta de crédito, a mí me va a venir bárbaro, por el seguro, por infinidad de cosas que uno tiene que preocuparse por el vencimiento. En cambio, te lo debitan en la tarjeta y vos a fin de mes o en la fecha de vencimiento vas y solucionas todos los atrasos. Justamente, digamos, dentro del sistema vamos a ver lo que es Redlink. Así que dentro de Redlink va a estar el sistema de débito con la tarjeta nueva. Con la tarjeta. Presentando la tarjeta podés... Independientemente de que nosotros, la idea es tratar de... Si, te suena el teléfono. No hay problema, no hay problema. La idea es hacer el convenio, por ejemplo, con la municipalidad para hacerlo directamente con la tarjeta. Claro. Pero mientras aceitemos esos convenios individuales, a través de la Redlink iremos canalizando todo. Bien, bien. O sea que es un producto pensado para el vecino de Necochea, que quente del distrito en general. Sí, señor. Entonces, ¿el domicilio no tiene que ser en Necochea, tiene que ser en el distrito? Por supuesto. Pero en realidad estamos iniciando el proceso en todos los comercios de Necochea. Estamos ya... Iniciamos la tarea de asociar a los comercios a nuestra red de servicios. Y la idea es avanzar siempre en lo regional. Claro. Es decir, primero arreglemos lo que es de acá, lo nuestro, y siempre queremos dar un paso más. No me extrañaría que dentro de poco estemos hablando de esto en Lobería, por ejemplo, ¿no? Y que sería el paso lógico a continuación, después a Galletano, no sé. Pensando en voz alta. Pensando en voz alta. Está en los proyectos. Como decís, por ahora. Por ahora. Por ahora, que es una buena forma de pensar en un futuro mejor, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Trabajamos para eso. Para eso. Dijiste, lugar físico, avenida 42, entre 59 y 57, y que está la cooperativa. Ahora, ¿qué horario tienen? Porque digo, bueno, yo me quiero saber el servicio, quiero asociarme, quiero la tarjeta. ¿Qué horarios tienen? Por ahora, de 9 a 13. De 9 a 13. Por ahora. Por ahora. En el futuro, piensan estandar. La idea es eso, ir extendiéndolo a medida de las necesidades, que los usuarios requieran mayor servicio, está considerado, pero mientras no haga falta, tratamos de ser muy cuidadosos con los gastos, aunque parezca mentira. Está bien, está bien. Por eso, uno de los temas fundamentales es eso, ¿no? La permanencia en el tiempo depende de... De no gastar lo que uno no tiene. De lo que no tiene. Igual que cuando la tarjeta, ¿no? Claro. Pero uno conoce los límites y los pasos que puede ir dando para no cometer errores. Bien. Para, como consejo esto, total no nos escucha nadie. Dale. Quiero la tarjeta. ¿Me conviene asociarme y pedir la tarjeta a las dos cosas a la vez? ¿Cuánto voy a pagar por mes mínimo sin costos, digamos, sin gastos? Sin gastos. Sí, no, digamos, la idea original es que obviamente si la tarjeta no es utilizada no va a tener gastos ninguno. Bien. Obviamente al activarla, al tener que venir un resumen, nosotros estamos pensando de un gasto... Administrativo, que se dice. Sí, administrativo de alrededor entre 30 a 50 pesos mensuales. Bien. Si ser socio de la cooperativa, ¿me permite tener mejoras? Sí, sí. Básicamente en la tasa. En la tasa. Aquello que se financia. En la financiación voy a tener un descuento, digamos. Exactamente. O sea, si cobran 10, me toca 5, 7 u 8, claro. Sí, sí, sí. Posiblemente, todavía no tenemos definida exactamente la tasa, pero quizá va a andar en 4% la tasa entre 3,5 y 4 el asociado y quizá 5 el no asociado. El no asociado. Un ejemplo. Estamos considerando los pronósticos de inflación hacia adelante. Claro, claro. No podés cobrar menos de lo que se prevé que se va a devaluar el dinero. Obviamente. Pero tratamos de mantenerlo muy acotado la diferencia. Igual, esto quiero dejar bien aclarado, digamos. Si bien nosotros somos una entidad no bancaria, para emitir una tarjeta de crédito tenemos que tener el permiso del Banco Central. Bien. A partir de eso nosotros debemos estar brindando información mensual al Banco Central de cómo va la operatoria, de cuáles son las tasas que estamos cobrando, cuál es el costo financiero. Que están cobrando ustedes. Exactamente. Y todo eso tiene que estar aprobado el Banco Central. Bien. Es algo absolutamente claro y no hay manera de hacer cosas raras ni oscuras. Bien. Es 12.799.412 es mi número de documento. No, digo. Entonces me decís. ¿A qué hora querés ver? No. ¿Qué costo es? ¿Me sale a mí ser asociado a la caja de crédito? Cooperativa de crédito. A la cooperativa. Ah, me quedó lo de la caja. Sí, sí. Es que no me parece que es un canchado. A la cooperativa de crédito. ¿Qué costo mensual? ¿Lo puedo hacer de evitar de la tarjeta? ¿Cómo nos manejamos? ¿Ser asociado o no? Bueno, ser asociado a la cooperativa es el pago único. Una sola vez. Una sola vez. Bien. No tiene una cuota. No es como sería un club, una asociación civil donde uno paga una cuota. En este caso, la asociación es pago único y definitivo de 200 pesos. De 200 pesos. No, es lo mismo que la usina popular cooperativa. Exactamente. Vos tenés la acción de un medidor. Después ya no pasa por otros más, sino sos parte de la cooperativa. En esto es exactamente lo mismo. Bien. ¿Hasta las 13 horas están entonces? Por ahora. Por ahora. En 42 entre 59 y 57. Bien. Y 1881, ¿cuál va a ser la tarjeta número 1? ¿Ya la tienen hecha? Lo estamos analizando. Bueno. Vamos a ver si podemos ser los primeros, Daniel Picardi. Le aclaro que hay varios candidatos, que son los socios fundadores, son los mayores aportantes de capital. ¿Qué podría tener un 1 bis? Ah, bueno, bueno. No, digo, para unos agradecimientos que teníamos que hacer. Sí, los que sean. Esto van a presentar en el Teatro Municipal este sábado, ¿no? Vamos a aclarar. Y dentro de la gala lírica vamos a ver la presentación de la tarjeta de invierno. ¿Tiene costo la entrada a la gala? No, es libre y gratuita. Está dentro del marco de los festejos del aniversario de la ciudad. Así que obviamente están todos invitados. Ojalá no alcance el lugar para todos los que vayan. Para todos los que vayan. Al intendente municipal que nos recibió con todo, nos dio todo su apoyo. Esperemos que pueda ir este domingo. Y obviamente la usina poblada cooperativa que nos da un apoyo permanente, ¿no? Antonio Viches y todo el consejo de administración de la usina. Que todo el tiempo nos da una mano realmente para nosotros fundamental para funcionar. Bien, si alguien está escuchando y tiene un negocio, un kiosco, una carnicería, una paradería, ¿también pueden acceder a vender con la tarjeta? Por supuesto, sí. ¿Qué tienen que hacer? Llamarnos. Nosotros tenemos una página, ¿no? www.coopcreditonecochida.com.ar Que ahí está la información, hay un mail de contacto o teléfono donde nos puede mandar un mail o dejarnos, nos va a hacer una llamadita y nosotros nos acercamos luego. ¿Qué teléfono tiene la cooperativa? 42-24-57. Repetilo. 42-24-57. Muy bien. Está en la 42 entre 57 y 59. Es 42, al revés 24 y en la 57. Hasta te acordás del número de teléfono, ¿vio? Este, y 1881, el aniversario de la fundación de Necochea, qué mejor. Han jugado con todos los números ustedes, ¿eh? Están haciendo números. Hacemos un estudio de numerología. Carlos y Cristian, gracias por la visita y, bueno, vamos a ver si podemos ser parte de esto, ¿no? De que el movimiento local quede en lo local. La verdad, muy agradecido porque necesitamos dar a conocer nuestro proyecto y la forma en que nos preguntaste nos permitió expresar claramente cuál es el proyecto, cuál es el sentido del proyecto y cuáles son nuestras ganas y nuestra voluntad. Muchas gracias. No, lo vamos a seguir difundiendo y recuerden que desde que se inventó el efectivo, mire, enseguida nosotros, sí, pero nosotros le podemos, sí, con el efectivo le podemos anunciar la creación de la tarjeta. Un chiste, ya que hablábamos de plata. ¿Entendió, no? Más o menos, lo podría explicar. Pauta, ¿qué se lo hace entender, Marcelo? Muchísimas gracias. Gracias. Once de la mañana, un minuto, Marcelo. Uh, nos pasamos. Sí, un rato. Vamos a cumplir con algunos comerciales que tenemos. Sí, oficios. El 881 va a estar incorporado a la oficio. Que no salga la queniela ahora porque se va a agarrar el oficio. Radio La Voz del Queque. Curitados.